Bienvenidos al canal, hoy te voy a enseñar cómo hacer churros super crocantes caseros, fácil y rápido. En una olla vamos a colocar dos tercios de agua, 80 gramos de mantequilla y vamos a dejar derretir la mantequilla por completo. Espero que prepares esta receta de churros crocantes que yo sé que te va a encantar y no vas a parar de comer, ya que tenemos derretida la mantequilla ponemos una taza de harina todo uso, dos cucharadas de azúcar y media cucharadita de sal. Mezclamos todos los ingredientes hasta que nos quede una masa como esta. Apagamos el fuego y dejamos enfriar por unos minutos. No olvides dejar un dedito arriba al video. Ahora agregamos un huevo entero y vamos a integrarlo por completo. El saludo especial del día de hoy es para Marta Olivos de Veracruz, México. Me alegra que esté disfrutando de todas las recetas que compartimos en este hermoso canal. Ya que tenemos bien incorporada la masa, ahora lo que vamos a hacer es ponerla en una manga pastelera y cocinamos en aceite caliente, así de esta forma vamos a ir haciendo estos deliciosos churros crocantes que yo sé que te van a encantar. Espero que la receta te sea de mucha utilidad y la pongas en práctica. Déjame escrito en comentarios de qué país o ciudad ves mi video para enviarte el próximo saludo especial. Ahora vamos a freír los churros. Este proceso también lo vamos a estar repitiendo con toda la masa hasta terminar. Y una vez que ya están bien doraditos los churros, vamos a retirarlos. ¡Y listo! Así nos han quedado estos deliciosos churros crocantes. Una receta fácil y rápida que yo sé que te va a encantar. Espero que la pongas en práctica. Yo le he puesto azúcar, los he bañado. También puedes bañarlos con chocolate o con lo que a ti más te guste. Mira nada más que deliciosos, riquísimos. No olvides dejar un dedito arriba al video. Recuerda suscribirte al canal. Es completamente gratis. Y seguir la página para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Y recuerda dejarme en comentarios de qué país o ciudad ves mi video para enviarte el próximo saludo especial. ¡Hasta la próxima!